¡Aquí se vea la tele para atrás! ¡Aca, por favor! ¡No, no! A ver... ¡Ponete, ponete! Permiso, permiso, permiso. Estamos nosotros, a ver. ¡Vamos para atrás, por favor! ¡Permiso, permiso! Un poco para atrás. Ahora paso, ahora paso Atrás, por favor, atrás Atrás, por favor, atrás ¿Viene en el auto? ¿Viene en el auto? La combi, la combi, combi ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? No tengo, no vamos a sacar ¿Viene? ¿Viene? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¡Ay! ¡De aquel lado, ahí está! ¡Sí, de aquel lado! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos, qué bonito! ¡Qué bonito! Cristina, Cristina, Cristina Cristina, Cristina, Cristina Cristina, Cristina, Cristina